¿Qué es un ejercicio sobre el uso de factores de conversión? Las distancias entre astros expresadas en metros dan números muy grandes. Entonces los astrónomos utilizan otras unidades más cómodas, digámoslo así, para expresar esas cantidades tan grandes como son la unidad astronómica. Una unidad astronómica equivale a 141,495,978,707,00 metros. También se utiliza el parsec, un parsec equivale a 206.265 unidades astronómicas. Esto con seis cifras significativas. Quiere decir que cada una de estas cifras, salvo estos dos ceros, por ejemplo, lo consideramos cifras significativas, cifras fiables. Hay 10. En una unidad astronómica expresada en metros hay 10. En un parsec expresado en unidades astronómicas hay seis cifras significativas. Y luego se usa también el año luz, que como veremos, vamos a relacionar con los parsecs, porque aquí nos piden que expresemos un parsec. Parsecs, bueno, ¿a cuántos años luz equivale un parsec? O sea, que vamos a pasar de parsecs a años luz. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer una especie de esquema de lo que deseamos hacer en esa conversión de parsecs a años luz. Entonces pondremos, vamos a empezar poniendo un parsec. Escribimos igual a, bueno, volvemos a escribir un parsec. Y a continuación emplearemos el primer factor de conversión para pasar de parsecs a unidades astronómicas. Unidad astronómica. Fijémonos que pongo el parsec en el denominador porque como parto de una cantidad que está en parsecs, un parsec, está en el numerador, se pueda cancelar el parsec con el parsec y que quede la unidad astronómica. Ahora lo que vamos a hacer, aquí pondremos la equivalencia numérica. Este es el primer factor de conversión. El segundo factor de conversión, vamos a pasar ahora de unidades astronómicas, que lo pongo en el denominador para que se pueda cancelar con lo que estoy señalando aquí, con la unidad astronómica que nos habrá quedado. Y en el numerador, vamos a poner metros. Vamos a pasar así de parsecs a metros. Y finalmente otro factor de conversión, vamos a pasar de metros a años luz. Fijémonos ahora que, como decía, el parsec se va a cancelar con el parsec, la unidad astronómica con la unidad astronómica y el metro con el metro, con lo cual el parsec quedará convertido en años luz. Ahora lo que tenemos que ver es qué es lo que ponemos ahí, las equivalencias numéricas. Muy bien. Empecemos utilizando la información que nos dan en el enunciado, poniendo cuántas unidades astronómicas equivale a un parsec. Pues son 206.265. Vale. Pues pondremos aquí un parsec al lado de parsecs, equivale a 206.265. Bien. Ahora vamos a poner la equivalencia numérica entre metros y unidades astronómicas, que es esa cantidad de ahí arriba. Una unidad astronómica equivale a esta cantidad de metros. El 1 lo ponemos al lado de unidad astronómica y en el numerador pondremos 1, 4, 9, 5, 9, 7, 8, 7, 0 y 7, 0, 0. Y finalmente tenemos que saber a cuántos metros equivale un año luz. Esto lo voy a hacer aquí ahora aparte. Un año luz es la longitud de camino que recorre una partícula de luz en un año. Por lo tanto, tenemos que multiplicar la velocidad de la luz en metros por segundo. Esto son 58 metros por segundo. Entonces esto hay que multiplicarlo por el número de segundos que tiene un año, que son 365 días, un año terrestre aproximadamente, claro. Ya sabéis que esto no es exacto, son 365,25 y más decimales que podríamos poner si lo midiésemos con suficiente precisión. Con lo cual estamos dando tres cifras significativas. Tres cifras significativas. Luego, más adelante, utilizaremos el número de cifras significativas para limitar el número de decimales en el resultado que vamos a obtener. Un día son 24 horas, también aproximadamente. Un día terrestre es aproximadamente igual a 24 horas. Estos son dos cifras significativas, porque son aproximadamente igual a 24 horas. Luego, solo podríamos medir con mucha más precisión. Luego, una hora, eso sí, exactamente son 60 minutos. Y un minuto son 60 segundos, así que tenemos que multiplicar por 60. Todo este producto de números corresponde al número de segundos que tiene un año. Esto es un año que corresponde a este número de segundos. Entonces, si os fijáis, los segundos se cancelan con los segundos y nos queda únicamente una cantidad en metros. 2, 9, 9, 7, 9, 2, 4, 5, 8, por 365, por 24, por 60 y por 60. Esta cantidad la vamos a poner en el denominador, porque estos son metros. Un año luz. Ahora vamos arriba a la línea del uso de los factores de conversión para convertir parsecs a año luz. Y tenemos que poner ahí toda esa cantidad de metros. Ahí. Lo pongo ahí en esta cajita, porque si no, como veis, en la línea de la pantalla ya no me cabe. Entonces, bueno, ya tenemos pasado los parsecs, año luz, con lo cual hemos concluido el trabajo. Lo único que nos queda ahora es, voy a pasar aquí abajo, esto digamos que es como un cálculo aparte, esta flechita viene de aquí, entonces nos queda multiplicar 206265 por 149597870700 por 1, por este 1, que no hace falta que lo ponga, ¿verdad? Partido por, dividido por, 299792458 por 365, por 24, por 60 y por 60. Con ayuda de la calculadora científica, entramos todos estos números y eso sí, vamos a tener en cuenta que en lugar de poner exactamente igual, como tenemos la limitación de la conversión del año en días con tres cifras significativas y aún, y todavía diría más, la de un día con dos cifras significativas, no puede haber más de dos cifras significativas en el resultado del cálculo pedido, puesto que lo que estamos haciendo son productos y cocientes, por tanto sabéis que el número de cifras significativas del resultado no puede ser mayor que el factor que tenga el menor número de cifras significativas y el factor que tiene menor número de cifras significativas es este de 24, dos cifras significativas. Entonces vamos a poner aquí una limitación a dos cifras significativas del resultado que nos dé la calculadora. Y utilizando la calculadora, pues veréis que esto nos da 3,3 años luz, aproximando por redondeo a las décimas, que conforman las dos cifras significativas, la de las unidades y la de las décimas, años luz. Bueno, otra cosa, si miráis en internet la conversión veréis que tendréis un año, un parse, es aproximadamente 3,26 años luz. Y eso es porque si damos las tres cifras significativas es porque consideramos como factor limitante no el número de horas, que podríamos considerarlo como algo incluso exacto, pero si entendemos que el factor limitante es la equivalencia de un año en días, entonces son tres cifras significativas. Y con tres cifras significativas, son tres coma, veréis que el cálculo nos da, aproximando por redondeo a la centésima, que conforma junto con las décimas y las unidades las tres cifras significativas, pues nos da 3,26 años luz con tres cifras significativas. Bueno, esto también lo consideraría correcto, por supuesto. Tomando como factor limitante la conversión de años a días terrestres con tres cifras significativas en lugar de hacerlo con las horas. Bueno, pues bien también. Bueno, este ejercicio trata de los factores de conversión y trata también del problema de dar como resultado final el número de cifras significativas que procede en función de la precisión con que se dan los datos del cálculo. Y repito, el factor limitante es este, porque todos los demás tienen muchas más cifras significativas. Pero como este solo tiene tres, entonces al final solo podemos dar el resultado con tres cifras significativas. Acordaros, otro comentario, que en el caso de que en el cálculo solo hubiese habido sumas y restas, en lo que tendríamos que fijarnos es en el número de cifras decimales significativas del dato que tiene menos precisión. Y este número de cifras decimales significativas es el que tendríamos que dar en el resultado. Pero como está claro, aquí no hay ni sumas ni restas solo. Bueno, de hecho no hay ninguna suma ni resta, sino que hay productos y cocientes. En caso de que hubiese operaciones combinadas con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, prevale el criterio que hemos adoptado para los productos y cocientes. Dar como número de cifras significativas el dicho número correspondiente al factor con menor precisión. Que tiene menor precisión, menor número de cifras significativas. Perdonad que insista sobre eso, pero es que es algo muy importante que en la mayor parte de los libros de texto se pasa muy por encima de ello y en ciencia el ser riguroso con la precisión de los datos y con la de los resultados que obtenemos a partir de un cálculo con estos datos es muy importante. Bueno, pues hasta la próxima y espero que os haya servido.